...y entrega de la llave de la ciudad a Francesco Tonucci, así como la conferencia Una mirada a la ciudad con ojos de niño. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la mesa de honor el señor Francesco Tonucci, psicopedagogo, pensador y dibujante, y la señora Carmen Rosa Coloma, decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Soluamos la presencia en esta ceremonia de la señora Viviana Roda, alcaldesa de Santa María del Mar. Señoras y señores regidores de la Municipalidad de Miraflores. Señora María de la Montaña de Muñoz. Autoridades educativas, alumno Marcelo Jesús Gamarra Tarrillo, de la Institución Educativa Medalla de María, ganador de la décimo sexta edición del programa Un Día con el Alcalde. Distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación se va a dar lectura de una semblanza sobre la trayectoria de don Francesco Tonucci. Francesco Tonucci nació en la ciudad de Fano, Italia. Es también conocido por el seudónimo Frato. Es un pensador, psicopedagogo y dibujante italiano. Es autor de numerosos libros sobre el papel de los niños en el ecosistema urbano y de artículos en revistas italianas y extranjeras. Realizó estudios de pedagogía en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Con 28 años recibió una distinción en ese campo. Trabajó como maestro y en 1966 se convirtió en investigador en el Instituto Psicológico del Consejo Nacional de Investigación, presidiendo el Departamento de Psicopedagogía. En 1991 llevó a cabo en su pueblo natal el proyecto de Ciudad de los Niños. Consistía en hacer una ciudad cuyo punto de referencia sean los niños. El proyecto tuvo mucho éxito y se extendió a distintos puntos del mundo. Ya en 1991 fue nombrado presidente del Comité Italiano de Televisión y Menores, comité que pretende la protección de los niños. También es colaborador de la Ciudad de la Ciencia de Nápoles para el Taller de los Pequeños y colaborador científico del proyecto El Museo de los Niños de Roma. Fue nombrado profesor honoris causa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y distinguido con el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Litoral en Rosario, Argentina, en honor a su reconocida trayectoria. Acto seguido, con su permiso señor alcalde, se dará lectura del acuerdo de consejo número 042 del 23 de abril 2013. El alcalde de Miraflores, por cuanto el Consejo Distrital de Miraflores en sesión ordinaria de la fecha, considerando que mediante ordenanza número 321 de fecha 8 de enero de 2010, modificada por la ordenanza número 341 del 31 de enero del 2011, se aprueba el reglamento para el otorgamiento de condecoraciones y distinciones de la Municipalidad de Miraflores, siendo que el artículo 6º de la ordenanza número 321, se precisa que la llave de la ciudad es una distinción que se otorga a los visitantes ilustres nacionales y o extranjeros del Distrito de Miraflores, como símbolo de bienvenida recíproca, amistad y hospitalidad miraflorina, en el ánimo de estrechar los lazos de amistad y unión fraternal. Su entrega representa el acceso de manera imperecedera del visitante ilustre a la ciudad de Miraflores. Que según el artículo 7º de la citada ordenanza, la llave de la ciudad será otorgada por el Consejo Municipal a propuesta de alguna persona natural o jurídica, institución pública o privada, así como a proposición del alcalde o de algún regidor con expresión completa del mérito. Siendo así, debe precisarse que, excepcionalmente, y cuando las circunstancias lo ameriten, la condecoración o distinción será concedida directamente por acuerdo de Consejo. Que en ese contexto, corresponde mencionar el trabajo desarrollado por Francesco Tonucci, reconocido pensador, psicopedagogo y dibujante italiano, autor de variados y numerosos libros acerca del rol que cumplen los niños, la metodología educacional y su propuesta de modificar la misma, así como estructurar las ciudades en base al pensamiento de los niños. Su libro y experimento, La ciudad de los niños, realizado en Rosario, Argentina, es un modelo replicado en diversos países por la propuesta que contiene, donde es fundamental el cambio pedagógico de la educación que se le brinda a los niños para desarrollar sus competencias innatas, tomando en cuenta sus experiencias cotidianas y además revalorando el rol que cumplen los maestros. Que tal trabajo y publicaciones, incluso en revistas internacionales del maestro Francesco Tonucci, denotan su calidad profesional y valor personal, por el especial cuidado en la producción de sus trabajos que le han valido el reconocimiento internacional. Por todo lo cual, este Consejo considera que merece un reconocimiento especial por su participación constante en favor de la sociedad, siendo considerado como fuente de inspiración y superación para los miembros del distrito y la comunidad en general. Que en ese contexto, el Consejo Municipal como máximo órgano edil y en afirmación a la propuesta formulada por el alcalde de Miraflores, considera que es pertinente efectuar el reconocimiento respectivo acorde a lo reseñado en líneas precedentes. Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el Consejo, por unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó otorgar la llave de la ciudad al maestro Francesco Tonucci en reconocimiento a su notable labor pedagógica, investigadora y científica, en beneficio de la comunidad en general y en señal de amistad y de bienvenida imperecedera a la ciudad de Miraflores. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. A continuación, el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, otorgará la llave de la ciudad al doctor Francesco Tonucci por su trayectoria y aporte a favor de la niñez. A continuación, el doctor Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores, felicitaciones a don Francesco Tonucci. Señoras y señores, a continuación, escucharemos las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Muy buenos días, mi saludo cordial a los miembros de la mesa, al homenajeado, al maestro Francesco Tonucci, a Carmen Rosa Coloma, prestigiosa decana de la Universidad Católica del Perú, a nuestros queridos regidores, a nuestra querida alcaldesa de Santa María, Viviana Roda de Arias, a los docentes que se encuentran hoy en día aquí en esta sala, y también un saludo especial a un alumno que me está acompañando todo el día de hoy en esta buena actividad que se denomina Un Día con el Alcalde. Voy a pedir que, por favor, nuestro querido alumno, Marcelo Gamarra, se ponga de pie, porque quiero que lo distingan. Marcelo es un alumno de 14 años. Gracias, Marcelo. Marcelo es un alumno de 14 años de una institución miraflorina que participa en algo que para nosotros es muy importante y valioso, de generación de ciudadanía. Entonces, él está conmigo hoy en las actividades que corresponden. Hemos tenido desde muy temprano actividades en colegios y en otros lugares. Hemos tenido también una actividad de deporte para todos. Y ahora estamos en un momento especial, en un momento en que estamos homenajeando a una persona que nos ha dado muchísimo en Miraflores. Me refiero al profesor Francesco Tonucci. Hace unos años atrás yo tuve la suerte de verlo en Rosario, conjuntamente con el exalcalde Fernando Andrade, y de ahí nació la idea de que Miraflores debía de adscribirse al movimiento de ciudades para los niños, donde el paradigma son los niños y desde ahí debe construirse el resto de cosas para la ciudad. Hoy hemos querido reconocer este gran aporte sostenido en el tiempo, con algunos momentos donde de repente no se le dio mucho énfasis a esta filosofía, pero sí se ha mantenido aquí en Miraflores. Y como decía hace un momento, hemos querido reconocer esto dándole una condecoración o una distinción que para nosotros los miraflorinos es muy significativa. Una llave, la llave de la ciudad. Sabemos que con la llave simbólicamente se pueden abrir muchísimas puertas y esas puertas son las puertas del conocimiento, de la sabiduría, de la creatividad, de la ciudadanía, la generación de niñas y niños que van creciendo con un espíritu mucho más libre, donde la libertad del juego, donde el respeto de sus derechos, el cariño por lo que hacen, son cosas que están implícitas en la filosofía que trae Francesco Tonucci. Pero más allá que eso, esta llave abre algo que es muy especial. Y eso es lo que hemos querido simbolizar hoy. Francesco Tonucci ha abierto el corazón de todos los miraflorinos para que seamos mejores seres. Muchísimas gracias por permitirnos ello. Y es así que simbolizamos esta apertura de nuestros corazones y de nuestras mentes con la entrega de esta pequeña llave, pero muy significativa para nosotros, una comunidad que está en continuo crecimiento aquí en Miraflores y buscando igualdad de oportunidades y desarrollo para todos desde varias perspectivas. Lo que buscamos en Miraflores es tener cada día más personas felices. Esa es la gran finalidad y creo que es la gran finalidad de los distintos niveles de gobierno, sea central, regional o en este caso local. No me queda más que reiterar mi agradecimiento y pedir un fuerte aplauso para el maestro Francesco Tonucci. Muy bien, de esta manera entonces la ceremonia de reconocimiento y entrega de la llave de la ciudad a don Francesco Tonucci ha culminado. Vamos a disponer todo lo necesario para poder apreciar la conferencia Una Mirada a la Ciudad con Ojos de Niño. Gracias a los miembros de la mesa de honor y a todos los asistentes por acompañarnos en esta primera parte de la ceremonia e inmediatamente iniciaremos la conferencia. Muchas gracias. Gracias por este reconocimiento. Siempre me quedo un poco sorprendido y un poco embarazado cuando con estos reconocimientos siempre pensando que lo que voy proponiendo no es tan raro o no debería ser tan raro. Creo que sean propuestas de sentido común. Por lo cual, la auspicio siempre que yo propongo es que llegue pronto el día que los que dicen estas cosas no tengan reconocimientos especiales sino que se consideran como las personas así como deben ser todas las personas. Hoy es un día especial para vosotros, para nosotros, estamos juntos y es un día especial para Italia porque el 25 de abril celebramos la liberación de los nazis fascistas en la última guerra mundial. nuestra tierra hoy tiene una fiesta nacional la fiesta nacional más importante del año. Bueno, hoy la pasaremos por lo menos yo tengo que pasarlo este día hablando y discutiendo con la gente de Lima sobre el tema de la Ciudad de los Niños porque el tema que voy a empezar esta mañana lo voy a seguir en la conferencia del foro de la tarde. Así como ayer lo dedicamos a la educación hoy está dedicado a este proyecto de la Ciudad de los Niños. Bueno, como los que asisten son administradores alcaldes, alcaldesas y administradores he pensado de seleccionar algunos conceptos por una presentación breve no sé cuánto tiempo está previsto pero yo creo que en una media hora lo resuelvo. Pensando empezando a pensar que las buenas ciudades siempre se han hecho cargo de los niños pero lo han hecho de una manera muy particular ofreciendo servicios esta era la petición de los padres y esto normalmente ha sido la respuesta de las ciudades y cuando examinamos cómo son los servicios notamos que son no son a medida de los niños sino son a medida de las necesidades de sus padres una guardería no está abierta por el tiempo que necesita un niño de dos años tres años para socializar con sus amiguitos amiguitas sino por cuánto tiempo sus padres necesitan dejarlo por temas importantes como el trabajo esta es una reflexión yo creo importante no tanto para cerrar estos servicios sino para pensarlos de una manera un poco más adecuada a las necesidades de los usuarios reales que son ellos los niños y esta equivocación se está repitiendo también con nosotros con los ancianos proponiéndonos de juntarnos todos juntos todos viejos en lugares particulares muy bien hechos para los viejos a nosotros no nos gusta estar con los viejos a nosotros gusta como estoy haciendo yo viviendo y discutiendo con los jóvenes con los niños con los de manera que nuestra experiencia puede tener un sentido entre nosotros no sabemos qué hacer los viejos a los viejos les gusta mucho contar y poco escuchar como tenemos poca perspectiva y mucho pasado el cuento es lo típico de los ancianos y la escucha no queremos aprender mucho más o no necesitamos aprender mucho más por lo cual cuando somos cuando somos juntos o cuando son juntos todos quieren contar y nadie escuchar por lo cual es un encuentro totalmente innatural quien son los niños en la ciudad o qué característica tienen normalmente los niños se consideran un hecho privado hace poco los niños no eran nada hace poco entiendo hace un siglo se consideraban solo una etapa de la vida de espera y como era de espera se tenía que cuidarlos porque podían llegar al momento importante de la vida la que se llamaba la edad de la razón que empezaba alrededor de los 6-7 años en las mejores condiciones posibles los niños eran el futuro y esta era la condemna de la infancia valían por lo que iban a ser no por lo que eran es un siglo más que un siglo podemos pensar que desde Freud y todos los que siguieron Piaget Brunner Vygotsky bueno todos los maestros que nos ayudaron a entender la gran importancia de la infancia que la infancia ha salido de esta idea de esta transparencia y ha sido reconocida como una etapa importante pero de este momento la infancia se ha considerado como un tema privado de la familia sólo por el aspecto escolar se considera que el alumno es una persona que interesa a lo público especialmente de cuando nuestros países afirmaron con fuerza el derecho al estudio por el resto sigue siendo un tema privado los hijos son de sus padres son de la ciudad cuando ocurre algo de malo o se hacen delincuentes o son enfermos o tienen discapacidades en este caso la ciudad se hace cargo de los niños 23 años antes el 20 de noviembre del 1989 ocurre un hecho extraordinario de este punto de vista se aprueba la convención de los derechos del niño en Nueva York es un hecho revolucionario porque de este momento se reconoce que los niños son ciudadanos desde el nacimiento y por lo cual salen del privado y entran con toda dignidad y con todos derechos en el público los niños son ciudadanos esto debía cambiar todo y no ha cambiado nada no ha cambiado nada porque esta ley que es la ley más reconocida del mundo más de los mismos derechos humanos todos los países del mundo menos dos lo ratificaron lo asumieron en la ley nacional creo que Perú lo asumió en el 91 como Italia de este momento es una ley nacional peruana bueno uno puede pensar bueno una ley como tantas no no es como tantas es una ley especial porque al artículo 3 la convención de los derechos del niño dice que los derechos del niño son prevalentes los intereses primarios del niño que significa significa que si los derechos previstos en esta convención entran en conflicto con otros prevalecen es muy raro al leer esta ley que es una ley breve necesitan una hora una hora y media para leerla toda son 41 artículos la parte primera la parte importante con un día se puede estudiar yo consejo a todos de hacerlo debería ser obligatorio para todos los concursos públicos demostrar de conocer profundamente la convención de los derechos del niño porque si no nuestra relación con los niños es equivocada deberían conocerla los administradores los alcaldes las alcaldesas los funcionarios los policías los educadores los padres lo dice muy bien en la convención al artículo 42 dice que los estados que hacen propia la convención se comprometen para hacer todo lo que pueden para que sea conocida con adecuados medios tanto de los niños para de parte de los niños que de parte de los adultos es muy importante el 20 de noviembre difundir esta convención pero esto muchas veces solo es algo de simbólico muchas veces la distribuyen adultos que no la conocen y claro que si no se conoce no se puede cumplir no es una no debe maravillar yo no voy a interrogarme sobre la convención pero es probable que también en un público así seleccionado como lo que está presente hoy no todos conozcan profundamente este esta ley nacional de Perú se considera como una una ley moral como una exhortación no tan vinculante como debería ser una ley no hay multas por ejemplo por lo cual parece que no sea tan se considera muchas veces por lo menos en Europa en los países más ricos se considera que es una ley importante pero no para nosotros para los pobres niños de los países del tercer mundo para esto si que necesitan que son explotados que son explotados sexualmente que lo ponen en el trabajo que lo llaman que lo utilizan en la guerra bueno esto sí pero para los nuestros por suerte no lo necesitamos y es totalmente equivocado de nuevo demuestra que estas personas no han leído no han aprofundizado esta ley yo invito al señor alcalde si es posible cuando puede dedicar una sesión del consejo municipal a la lectura y al comentario de este texto fundamental de la legislación internacional voy a hacer algunos ejemplos para explicitar por qué es tan importante repito lo más importante que todo es la afirmación que el niño es un ciudadano cuando yo escribí el primer libro sobre el proyecto que se llama justo la ciudad de los niños y que tiene en la portada este dibujo dediqué una página a una propuesta que creó mucho escándalo proponiendo que los niños siendo ciudadanos tengan derecho de voto desde el nacimiento y lo propuse en serio diciendo bueno si yo tengo tres hijos como tengo cuando eran pequeños mi mujer y yo teníamos el mismo peso electoral que una pareja sin hijos por lo cual no obstante la convención nuestros hijos eran transparentes no tenían peso no contaban y la propuesta era muy simple que voten los padres para sus hijos asumiendo esta responsabilidad dentro de todas las responsabilidades que asumimos todas las veces que decidimos para ellos en los primeros años de vida una una reacción impresionante fue provocada de esta propuesta gente que me decía no se puede jugar con los votos el voto es algo de importante digo pero decidir de bautizar o no un hijo no es importante decidir de enviarlo a una escuela o a otra escuela no es importante hacerlo crecer dentro una familia de izquierda o de sinistra no es importante y estas son todas decisiones que nosotros asumimos por cuenta de los hijos claro que los hijos creciendo pueden asumir otras posiciones pero bueno nosotros hemos hecho lo que hemos podido para que los niños pudieran crecer con nosotros a mi me gustaba pensar y lo cito solo por esto porque puede ser una propuesta fácil para elevarla porque tiene problemas constitucionales y todo esto pero me gustaba pensar a dos cosas uno que de repente en el mundo político entrarían millones de votos que antes no existían y esto yo creo que puede tener un efecto impresionante sobre los partidos me imagino que todos los partidos frente a este porcentaje importante de votos especialmente en vuestros países donde por suerte se sigue teniendo hijos no como en Europa que casi es una realidad yo creo que frente a esta propuesta los partidos se preocuparía mucho de la infancia para demostrar a los padres que merecen su voto también para sus hijos y esto a mí me gusta pensarlo crecer el interés hacia la infancia y aumentar el peso de la infancia en las decisiones políticas y segundo que era más divertido aún pensar que sí cuando los niños tienen 3, 4, 5 años lo administramos nosotros casi sin hablar pero cuando empiezan a tener 8, 9, 10, 11 años los niños empezarán a decir bueno pero el voto mío tú a quien lo das y por qué y puede ser que dentro de pocos años empiezan a decir yo no estoy de acuerdo a mí me gustaría que mi voto tú lo dieras a otro partido o a otra persona que me parece que y allí se abriría un debate interesante de política en serio dentro de las familias ya que la política está tan mal puesta en nuestras culturas y en nuestros países seguro en Italia no conozco la situación desde este punto de vista de Perú pero en Italia la política en general y los partidos en específico están viviendo un momento dramático casi son casi en peligro de desaparecer porque la gente no puede más bueno todo esto para decir que yo creo que se puede empezar a pensar en todo esto de una manera un poco más comprometida y seria vamos a ver algunos artículos para darnos cuenta que significa todo esto hay un artículo que es el artículo 28 que afirma el derecho a la educación a la educación formal a la escuela y hay un artículo 31 que afirma el derecho al juego por lo cual hay dos artículos no es que no hay 25 artículos sobre la escuela y uno sobre el juego son dos uno y uno uno dice que los niños tienen derecho a tener una educación formal por lo cual los estados tienen que ofrecer una escuela pública gratuita obligatoria y del otro dice que los niños tienen derecho al juego muchas veces se dice sí pero tienen derecho a la educación pero también tienen el deber de estudiar y tal y tal cuidado es verdad que a cada derecho corresponde un deber pero no no caemos en una trampa nosotros tenemos una convención de los derechos de los niños no tenemos una convención de los deberes de los niños y esto por qué porque frente a los derechos de los niños antes que todos hay los deberes de los adultos si no caemos en una trampa de crear chantajes a los niños pero vosotros tenéis que y si queremos leerlo como derecho y deber me gustaría hacerlo también por el juego si el juego es un derecho también debería ser considerado un deber y efectivamente por lo que nosotros los que estudian el desarrollo infantil sabemos sobre la importancia del juego en el desarrollo infantil tendremos que considerarlo un deber porque solo si los niños juegan juegan bien y bastante pueden crecer correctamente el juego es la experiencia sin duda más importante en la vida de una mujer y de un hombre allí se ponen los cimientos de todo lo que va a ocurrir después y si no hay cimientos no se construye todo lo que después la escuela la familia la sociedad va a proponer a las niñas y los niños tiene sentido y tiene bases si han podido jugar adecuadamente por lo cual estos dos principios estos dos derechos deberían ser equilibrados se debería respetar un tiempo para la escuela y un tiempo para el juego y actualmente esto no está ocurriendo los niños cuando discutimos de esto se ríen dice fíjate yo muchas veces no tengo tiempo para jugar porque todo el tiempo de la tarde está ocupado o los cursos de la tarde o las tareas en este caso yo creo que nosotros adultos tendremos que hacer un paso atrás para favorecer el juego de nuestros hijos tendremos que comprar mucho menos juguetes que es un gran ahorro y regalar a los hijos más tiempo que sea tiempo libre y la posibilidad de conectar con sus amigos y la escuela no debería dar tareas ocupando un tiempo que no es suyo es de los niños y pero sí pidiendo a los niños que viviendo con libertad este tiempo de la tarde puedan vivir experiencias que vale la pena contar mañana a la escuela porque la escuela necesita de los aportes de los niños claro que un niño que pasa toda la tarde con su cuaderno es difícil que tenga cosas para contar mañana a sus compañeros el artículo 31 modifica mucho la costumbre del juego en la ciudad también la ciudad debería hacer un paso atrás las ciudades así como ofrecen a los niños servicios educativos ofrecen espacios de juego son raros estos espacios de juego son todos iguales todos rigurosamente horizontales todos con columpios y toboganes ahora hay costumbre de poner también otros juegos a veces de madera pero siempre a mí me da un malestar mirando estos espacios porque siempre pienso que raro parece que lo proyectaron y lo construyeron personas que no han sido niños o que se han olvidado de su infancia no tiene mucho que ver con el juego infantil los niños saben jugar no necesitan juegos no necesita que nosotros decimos cómo tienen que jugar porque estos espacios esto dicen si quieren jugar puede usar el columpio el tobogán etc hoy y mañana lo mismo y pasado mañana lo mismo y por todos los días lo mismo porque el espacio se queda lo mismo no es esto jugar el espacio de juego del niño debe crecer y modificarse así como crecen y se modifican sus necesidades sus deseos y sus capacidades debe ser la ciudad no un espacio reservado este también es una forma de ahorro podemos ahorrar este espacio y aceptar que los niños nos molesten en los espacios públicos los espacios públicos son públicos si permiten a cada uno de vivir sus necesidades el paseo la lectura de un periódico llevar llevar el cochecito con el niño pequeño pasar tiempo por una persona descapacitada ir por sus cosas las parejas jóvenes que tienen que esconderse un poco y para los niños jugar y como como quieren este es un papel de los niños no el nuestro ofrecemos un espacio variado un espacio verdadero un espacio rico de cambios de sentido de nivel que sea posible esconderse con matorrales con árboles con materiales varios de manera que los niños puedan aprovechar con juguetes si quieren y si no quieren inventándose los juegos que desde siempre los niños se inventan los niños el problema de los niños es poder salir de casa y vivir la experiencia del juego con los amigos encontrando obstáculos encontrando riesgos de manera que puedan construirse útiles que les sirven mañana cuando serán más grandes para afrontar los problemas más grandes de la vida hoy todo esto no es posible nuestros hijos viven por la mano de los padres y pasan de repente de una total dependencia a una total independencia en la adolescencia y no debería maravillar mucho que corren muchos riesgos en la adolescencia yo creo que todo esto que va ocurriendo con abuso de droga de alcohol fumo accidentes de moto hasta los suicidios juveniles tienen mucho que ver con el hecho que se han quedado por la mano por demasiado tiempo tenemos miedo y vamos a encontrar un dolor enorme mañana un niño que no ha podido un niño una niña que no han podido estropearse una rodilla cayéndose de la bicicleta tienen más probabilidad de tener un accidente grave de moto de la bicicleta se puede caer muchas veces yo caí muchas veces de la moto puede ser suficiente una vez la convención no la pidieron los niños por lo menos no resulta que hayan propuestas infantiles que piden a los adultos de comprometerse a defender sus derechos ha sido una oferta generosa generosa de los adultos y sabéis que dice el artículo 12 dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan y que las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta y yo digo no es posible no es posible porque significa que de este momento desde entonces en el 1998 89 perdona en Nueva York en la sed de Naciones Unidas es decir no en una sed de una asociación de un grupo de voluntarios que a veces tienen una generosidad no en la sed más prestigiosa del mundo todos los países del mundo es decir todos los adultos del mundo prometieron a todos los niños del mundo que desde este momento no harían tomado ni una decisión que lo afectara sin consultarlos pensáis que nivel de compromiso y que nivel de mentira esto es lo más grave porque no se ha hecho casi nada no es verdad no tenemos costumbre de consulta después de 23 años pensáis por ejemplo la escuela es un lugar donde solo se toman decisiones que afectan a los niños y niñas me parece la escuela es para ellos y aquí no interesa que sean públicas o privadas la ley vale para todos si una escuela no tiene una costumbre de consulta de los alumnos es ilegal tendremos que cerrarla nos quedaremos sin escuelas siempre en Italia pero es así no estoy no es una no es un chiste no es una broma no es una una viñeta de frato estoy hablando de una ley del estado peruano y una ley de este nivel por esto nosotros pedimos a los alcaldes de pedir ayuda a los niños el consejo de niños es una forma de participación especial digo especial porque yo creo que todos los ciudadanos tienen derecho a participar individualmente o por grupos pueden asociarse los jóvenes los adolescentes las mujeres los ancianos los menos válidos o varias categorías profesionales y como tales pueden pedir y reivindicar la participación y creo que los políticos tienen el derecho de escuchar pero en el caso del consejo de los niños estamos hablando de otra cosa porque no son los niños que piden la participación sino es el alcalde que pide a los niños de ayudarlo porque ha ocurrido algo de raro en nuestra vida nos olvidamos de nuestra infancia esto casi es una necesidad para llegar a ser adultos si no nos entendería porque hacemos tantos errores tanto como padres que como maestros que como administradores por ejemplo esta idea de ofrecer a niños espacios bastante ridículos o de toda manera muy estereotipados para jugar solo se entiende pensando que se han olvidado de lo que ha sido el juego para ellos porque si no no saldría es un estereotipo es una forma para comunicar entre adultos es un intercambio yo preparo estos espacios para tus hijos tú puedes votarme y los padres dicen que buen alcalde que tenemos que hace espacios para nuestros hijos lo único es que no entra nada con los niños y con las niñas pero bueno es un diálogo entre adultos que cuesta mucho dinero y produce una emarginación de los niños por lo cual el consejo de niños nace como una necesidad de un alcalde inquieto que no está contento de como está su ciudad y piensa que los niños pueden ayudarlo completando su competencia porque yo nunca he pensado que los niños son más competentes que nosotros pero sí pensando que los niños saben otras cosas de las que sabemos nosotros o ven las cosas de otro punto de vista tienen otras necesidades tienen otros sueños otros deseos por lo cual yo estoy convencido que los alcaldes que aprenden a escuchar a los niños porque hay que aprenderlo no es fácil hacen una gimnasia importante para ser alcaldes de todos los niños tienen esta capacidad de ser un paradigma de los otros entendiendo por otros todos los que están afuera afuera del ámbito donde se toman decisiones afuera del poder y de nuevo estoy pensando a los ancianos estoy pensando a los descapacitados bueno los niños son capaces de representar estas categorías por lo cual podemos decir que si y cuando la ciudad será adecuada a las necesidades de los niños será mejor para todos y termino con algunas frases que pronunciaron los niños de vuestro consejo de niños de Miraflores el otro día en la playa en el jardín no sé cómo se llama Parque María Rey Parque María Rey pasamos una media horita claro no puede ocurrir mucho porque no nos conocimos pero como siempre yo creo que los niños en alguna manera sienten si un adulto tiene confianza con ellos si un adulto los estima y está esperando que le comuniquen algo porque casi siempre a mí me toca irme con algunas frases que puedo sumar al patrimonio de frases infantiles siempre digo los niños yo soy un ladrón de palabras infantiles y discutiendo con los niños con vuestros niños con vuestras niñas del tema de uno de los temas más fuertes más graves que están viviendo nuestras ciudades la inseguridad el miedo que a los niños para los niños se transforma en imposibilidad de salir de casa porque los padres tienen miedo una niña dice los padres tienen ah no nosotros tenemos que confiar con nosotros es una frase profunda y dura como a decir no podemos contar mucho con los demás tampoco con los padres tenemos que confiar con nosotros yo lo encontré muy fuerte y otro añade que los adultos tengan confianza en nosotros los niños denuncian que nosotros los padres los queridos no tienen confianza con sus hijos es una denuncia profunda los padres tienen que aprender a soltar sus hijos un paso más allá tienen que aprender a soltar sus hijos ¿quién puede enseñarlo? y aquí ya empiezan a salir las responsabilidades porque yo creo que la ciudad tiene algo a que ver con todo esto ¿por qué los adultos no soltan a sus hijos? porque piensan que la ciudad no lo permite no lo merece y nosotros yo me pongo al lado nosotros que administramos una ciudad somos responsables de esto ¿qué puede hacer una ciudad para ayudar los padres a soltar sus hijos? respondiendo a una necesidad de las niñas y de los niños y la última propuesta es nos podemos cuidar entre nosotros por lo cual por un lado necesitamos que los adultos tengan confianza con nosotros sean capaces de soltarnos y cuando estamos fuera podemos cuidarnos entre nosotros los niños saben que si son varios no corren peligro moverse juntos es una forma para cuidarse no es verdad que la ciudad es tan peligrosa como los padres piensan porque los niños saben cuidarse entre ellos estos son pequeños síntomas ¿no? de cómo los niños son capaces de analizar su realidad y pero pidiéndonos de comprometerse de comprometernos a su lado y nos piden una elección y termino con esto hoy los niños están viviendo o estamos asistiendo a un conflicto nuevo que yo en mi experiencia ya larga no noté en el pasado claro un conflicto entre los niños de la escuela ayer hablamos de esto no es un conflicto nuevo yo lo viví hace mucho tiempo el conflicto entre niños y carros es un conflicto antiguo porque los carros efectivamente tienen mucha responsabilidad sobre la autonomía de los niños y tal pero lo que yo registro hoy es el conflicto entre los niños y sus propios padres esto sí que es nuevo y esto me preocupa y por qué puedo decir esto porque los niños están pidiendo a su ciudad más libertad más autonomía los padres de estos mismos niños a la misma ciudad piden más protección más control están pidiendo cosas contradictorias contrastantes y esto nos obliga a elegir con quién estamos con quién está el alcalde está con los padres que lo votaron o con los hijos ya lo sé que a los políticos les gustaría estar con todos pero no es posible hay que elegir y lo interesante es pensar que si estamos con los padres seguro estamos contra de los hijos porque limitamos su autonomía limitamos su control seguimos poniendo orejas seguimos encerrando espacios seguimos excluyéndolos para protegerlos el aspecto que me entusiasma es pensar que si estamos con los hijos no estamos contra de los padres y esto pude averiguarlo comprenderlo intuirlo pensando en vosotras en las mujeres pensando que todas las batallas que habéis hecho y lo que conquistaste lo ganamos todos enriqueció a todo el mundo y si vale para las mujeres debería valer aún más para los niños gracias así entonces hemos podido tener la participación del maestro Francesco Tonucci psicopedagogo pensador y dibujante con la conferencia una mirada a la ciudad con ojos de niño señor alcalde distinguidos miembros de la mesa señores regidores damas y caballeros así culmina la ceremonia de reconocimiento y entrega de la llave de la ciudad a don Francesco Tonucci y también la conferencia una mirada a la ciudad con ojos de niño el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wills invita a todos los presentes a un compartir que se ha preparado para esta ocasión especial gracias a todos muy buenos días porque vale la pena porque los niños lo merecen porque son ciudadanos por lo cual podemos examinarlo de varios puntos de vista yo creo que la razón más profunda es que estamos desarrollando y administrando las ciudades muy mal las ciudades se han vuelto en lugares incómodos hostiles que están creando muchos problemas a la mayoría de los habitantes y cuando decimos la mayoría de los habitantes tenemos que pensar a todos los habitantes porque yo que soy un padre de familia si mis hijos viven mal si mi mujer tiene problemas si mis padres viven mal en esta ciudad es difícil que yo pueda considerar que vivo bien por lo cual tenemos que ir a un cambio el cambio es complicado yo digo siempre a los alcaldes que poder decir a nuestros concitadanos que tenemos que cambiar porque lo piden nuestros hijos es una propuesta muy fuerte que a lo mejor puede facilitar el cambio claro esto vale si los alcaldes son convencidos que necesitamos cambiar si están tranquilos si están satisfechos no es para ellos esta propuesta bueno la premisa creo que no es correcta nosotros no tenemos la costumbre de escuchar los niños normalmente son los niños que tienen que escuchar a los adultos esto es un poco lo que saben los niños en casa donde hay que escuchar a los adultos para crecer y en la escuela para aprender por lo cual vale la pena tener un consejo de niños la respuesta es sí porque es un momento especial de participación en lo cual a los niños estamos pidiendo estamos el alcalde mismo la administración de la ciudad pide ayuda ofreciendo su punto de vista es una forma oficial formal 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 se constituye una asesoría podemos decir que se constituye una oposición al alcalde porque lo que interesa es que los niños expresen lo que no funciona en la ciudad de su punto de vista esto no es normal no es común pero debería serlo por lo menos por dos razones una es que los niños son competentes y esto lo sabemos por la ciencia que de hace un siglo por lo menos nos explica que los niños desde los primeros años de vida son capaces de razonar elaborar conceptos hacer propuestas evaluar el mundo y por lo otro por un aspecto formal legal porque la convención de los derechos de los niños y de las niñas lo dice muy claro el artículo 12 dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan y que las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta por lo cual la que no consulta los alumnos o una ciudad que no consulta los pequeños ciudadanos se deberían considerar una escuela y una ciudad ilegales porque no respetan la ley que no es solo una ley internacional sino desde el 91 es una ley nacional vinculante obligatoria para el Perú si es interesante porque pasar a los niños algo que a nosotros nos gusta es correcto y creo que es la motivación con la cual nosotros en nuestro proyecto en estos 23 años de experiencia hemos intentado en todas las maneras de separar la experiencia de los niños de la experiencia de los adultos y de la experiencia de la escuela hacer de manera que el consejo de los niños no se parezca ni al consejo municipal ni a la escuela y esto no por un desafío o no por un porque no aprecio personalmente la escuela o el consejo municipal que son dos instituciones de gran valor educativo y democrático pero porque la experiencia de los niños es correcto que sea distinta por lo cual por ejemplo nosotros rompemos los esquemas tradicionales de los partidos de los programas de la campaña de las elecciones del pequeño alcalde del responsable de los cargos y consideramos el consejo un grupo de niños que trabajan con adultos que lo siguen y que permiten a los niños de dialogar con el alcalde o con la administración municipal se eligen no por elecciones tradicionales sino por sorteo una forma totalmente novedosa pero muy antigua porque los griegos así hacían cuando inventaron la democracia los niños que salen por sorteo saben que no tienen mérito para estar en este lugar privilegiado sino que ha sido una suerte y tienen que merecerlo por lo cual el esfuerzo que hacen es muy interesante los niños se quedan dos años para que puedan aprender son pequeños son de primaria para ser distintos de los adultos porque más son pequeños y más son distintos de manera que vale la pena escucharlos porque tienen algo de distinto para proponer al alcalde no se vota no se usa la votación para seleccionar las propuestas sino el debate y el adulto tiene la responsabilidad en alguna manera de favorecer las propuestas infantiles es decir las propuestas auténticas que son raras y no son fáciles de identificar los niños son acostumbrados a devolver a los adultos lo que piensan los adultos porque siempre esto ha sido la forma más premiada en la relación adultos-niños pero nosotros estamos buscando otra cosa lo que piensan los niños y el adulto que sigue que anima que coordena el consejo de los niños debe ser un adulto que decimos con una oreja verde es decir una oreja capaz de escuchar a los niños y identificar el pensamiento infantil cuando sale a veces sale casualmente casi se escapa y nosotros somos listos a aguantarlo por ejemplo cuando el otro día me encontré con el consejo de niños de aquí de Miraflores y los niños dicen los adultos tienen que confiar en nosotros nosotros podemos nos podemos cuidar entre todos bueno esta es una propuesta fuerte y seguro que no es adulta los adultos piensan que los niños tienen que confiar en los adultos ellos dicen nosotros podemos confiar entre nosotros significa que cuando somos un grupo somos fuertes en una ciudad peligrosa en una ciudad donde hay peligro pero los niños no son débiles especialmente cuando son juntos y terminan diciendo tienen que aprender a soltar sus hijos este es un mensaje que los niños de Miraflores envían a sus administradores como podemos ayudar las familias de Miraflores a soltar sus hijos tiene algo que ver la ciudad yo creo que si la ciudad los habitantes de Miraflores como todos los habitantes de todas las grandes ciudades del mundo la consideran peligrosa y por esto no dejan no soltan sueltan sus hijos los niños dicen tienen que aprender a soltar a sus hijos este aprendizaje como se puede realizar esto no es los niños lo denuncian lo auspician lo piden la respuesta de cómo hacerlo toca a nosotros yo creo que ahí va como siempre la evaluación yo creo poco a la evaluación como medición creo mucho más a la evaluación como lectura de una experiencia en este caso como todas las evaluaciones hechas en serio primero se debería hacer evaluando lo positivo que ha salido y no las lagunas hay lagunas seguro que hará y a mí me gustaría mucho evaluarlo interrogando por un lado los adultos y por un lado los niños a los niños consejeros siempre yo pido bueno ¿qué ha pasado? ¿te escucharon? bueno sí el alcalde tan simpático bueno pero ha hecho lo que vosotros pediste no pero ha dicho que sí bueno cuidado hay que averiguar controlar seguir pedir por lo cual pedir los niños son una fuente de evaluación la satisfacción de los niños es uno de los elementos y la segunda cosa que me gustaría hacer es pedir a los políticos si ha cambiado algo de cuando están escuchando a los niños ellos si ha cambiado algo en su actitud satisfacción simpatía todo esto pero si ha cambiado algo en las decisiones que tomaron ¿pueden reconocer que por ejemplo han hecho algo que no pensaban de hacer porque lo pidieron los niños? yo creo que estos dos elementos son una buena forma de evaluación y claro la persona que sigue y anima el consejo también debe entrar en este elemento de evaluación para ver si ha podido crear esta conexión entre los niños y la administración